Noticias, cultura, música, arte, cine infantil, la televisión pública y todo el fútbol. Gratis, con modalidad digital. Esto y mucho más es TVA, Televisión Digital Abierta. Una nueva forma de ver televisión. Esta es una de las antenas que vamos a proveer al sistema de televisión digital abierta. Esta es la sexta antena que estamos proveyendo. Competimos con firmas del extranjero. Somos los únicos fabricantes nacionales de este tipo de antenas. Esta que tienen acá va a ser instalada en la ciudad de Valcárcel, en la provincia de Buenos Aires. La televisión digital argentina, más plural, más diversa, la que tengamos acceso todos y en la que todos tengamos voz. La empresa Consulfem desarrolla tecnología e ingeniería para la televisión digital abierta. Las nuevas políticas sobre comunicación audiovisual le están abriendo nuevas oportunidades. La verdad es que nos amplió el mercado. También la ley de medios es otro de los elementos que aumenta el interés de instalar sistemas. Y eso va a producir un desarrollo importante, lo cual permite la consolidación de nuestras empresas. Hasta el momento se montaron 40 estaciones y ellos participaron en 6. Ahora quieren ir por más. Este año se prevé que se van a instalar 50 sistemas más y tenemos expectativas de tener una mayor participación en el reparto de la torta. Desde el sector técnico son categóricos sobre las clausuras de las antenas de la TDA por parte de la provincia. Evidentemente no estaba bien informada la gente que participó en esto. El problema más grave en polución radioeléctrica para un individuo es el celular cuando se lo lleva al lado de la cabeza. Esa es la situación en donde una persona está más expuesta a radiofrecuencia. En el caso de las antenas transmisoras, ya sea de telefonía celular o de televisión, la gran altura y la distancia que se encuentran hace que la cantidad de energía que llega de la antena a la persona es mucho menor. Y a muy corto plazo todos los hogares de Venezuela, todos, todos, todos van a tener televisión digital abierta, que es la mejor televisión del mundo ahí, pero además tenemos el compromiso, compatriotas, no solamente de tener la tecnología, sino tener la mejor televisión en contenidos. La televisión digital figura entre los planes de varios gobiernos latinoamericanos y la tecnología cordobesa quiere hacerse un lugar en esos mercados. El hecho de que Argentina haya picado en punta con la televisión digital, con el desarrollo masivo de la televisión digital, nos da una oportunidad grande de acceder a otros mercados, porque ya los productos nuestros, al ser utilizados en el sistema de televisión digital de Argentina, quedan acreditados como unos productos confiables e interesantes de utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!